... Hemos concluido el primer día de las actividades programadas... ...para celebrar y conmemorar los 50 años... ...de la construcción del edificio del seminario... ...con una reunión de los antiguos alumnos y sus familias... ...la verdad es que ha sido todo un éxito... ...se han reunido alrededor de unas 300 personas... ...y bueno pues ha sido un ánimo... ...para comenzar este curso de actividades... ...de recuerdo, de conmemoración... ...y sobre todo pues para la creación de esta fundación... ...esta asociación de antiguos alumnos del seminario de Valladolid... ...después de la acogida inicial... ...y la Eucaristía presidida por don Ricardo Blázquez... ...Arzobispo de Valladolid... ...tuvimos una comida campestre... ...que eso yo creo que nos unió a todos... ...hubo una gran hermandad y familia... ...alumnos de todos los cursos... ...algunos pues desde hace 50 y tantos años... ...otros más jóvenes... ...yo creo que ahí se vio un poco el paso... ...de todas las generaciones por nuestro seminario... ...y después concluimos con una visita... ...al interior del seminario... ...recordando un poco pues las clases... ...la biblioteca... ...la capilla y otras... ...otras estancias ¿no?... ...y finalmente con un... ...un concierto recital de música tradicional... ...del Grupo Lavazanca... ...que precisamente... ...fueron antiguos alumnos los que lo crearon. Este año... ...se cumplen los 50... ...de la inauguración del seminario... ...que fue construido... ...en tiempos del arzobispo Monseñor Goltárez... ...y con ocasión de estos 50 años... ...el seminario ha tomado la iniciativa... ...de celebrarlo en diversos momentos... ...el otro día... ...tuvimos... ...una preciosa celebración... ...en que fueron invitados... ...especialmente para esta celebración... ...antiguos alumnos del seminario... ...vinieron muchos... ...otros muchos expresaron... ...su molestia por no poder participar... ...porque... ...está en otros lugares... ...o a distancia... ...o tenía ya otras... ...tareas inaplazables... ...vinieron los antiguos alumnos... ...con sus esposas, con sus hijos... ...fue una celebración preciosa... ...la capilla estaba rebosando... ...yo me he alegrado especialmente... ...de la celebración... ...porque... ...manifiesta la gratitud... ...de estos antiguos alumnos... ...por... ...el paso... ...que tuvieron en el seminario... ...para ellos fue importante... ...en su maduración humana... ...y también... ...en el descubrimiento de su vocación... ...porque... ...se recibe el ministerio presbiteral... ...con total libertad... ...después de haber descubierto... ...que era... ...la vocación... ...a que el Señor llamaba... ...igual que el matrimonio... ...se celebra... ...después de haber descubierto... ...con total libertad... ...que tal persona... ...este o esta... ...es el consorte de la vida... ...quiero un gracias a Dios... ...y dimos gracias a Dios todos... ...en un momento importante también... ...de la penuria de vocaciones al ministerio... ...se hace total... ...ni ellos... ...tienen en absoluto... ...ningún resentimiento... ...más bien... ...gratitud y mucha... ...por la vida del seminario... ...y nosotros nos alegramos... ...de que cada uno... ...encuentre su camino en la vida... ...ante Dios. Sobre todo vinieron antiguos alumnos... ...de estos 50 años... ...algunos... ...ya se habían encontrado... ...por cursos... ...en alguna ocasión... ...pero otros muchos... ...era la primera vez que venían... ...entonces... ...la verdad es que hubo testimonios... ...preciosos... ...de recuerdos... ...agradecidos... ...hubo testimonios que... ...a mí personalmente... ...pues... ...te ayudan a valorar... ...todo lo que se trabaja... ...en esta casa... ...tanto por profesores... ...como todo el personal... ...es decir... ...que cuando después de muchos años... ...ves a muchos seminaristas... ...antiguos seminaristas... ...que valoran la educación... ...y valoran... ...pues todo lo que vivieron aquí... ...pues es un estímulo... ...para seguir adelante... ...incluso pues algunos... ...vinieron de fuera... ...de Suiza... ...de América... ...también de otros lugares de España... ...como Valencia... ...etcétera... ...entonces yo creo que... ...sobre todo... ...se pone... ...en evidencia... ...que... ...hay personas... ...que agradecen... ...pues la formación... ...que recibieron... ...en esta casa... ...durante estos 50 años... ...no podemos olvidar... ...que el seminario... ...es una institución diocesana... ...que existe en todas las diócesis... ...y que además... ...los fieles... ...tienen el derecho... ...de que haya un seminario... ...en cada diócesis... ...porque tienen el derecho... ...de formarse... ...para ser sacerdotes... ...por tanto no es un colegio... ...normal y corriente... ...en Valladolid lleva funcionando... ...más de 400 años... ...prácticamente desde el inicio... ...de la diócesis... ...ha tenido varias sedes... ...pero hemos de advertir esto... ...que durante esos 400 años... ...no sólo ha formado... ...a todos los sacerdotes... ...que han servido... ...a todas las parroquias... ...de la diócesis... ...sino también... ...a muchos otros... ...que no han sido sacerdotes... ...pero que... ...han recibido una formación... ...y una promoción social... ...es decir... ...si fuéramos... ...justos... ...con la historia... ...veríamos... ...la cantidad de personas... ...que han pasado por el seminario... ...y que han sido... ...pues después... ...arquitectos... ...trabajadores... ...en cualquier campo... ...pero que... ...aquí han recibido... ...como digo... ...no sólo una educación... ...sino una promoción social... ...la mayor parte de los colegios... ...en Valladolid... ...son de finales del 18... ...sobre todo... ...sobre todo del 19... ...pero anteriormente... ...¿dónde se formaba la gente?... ...prácticamente en estos colegios... ...de la iglesia... ...y especialmente en el seminario... ...entonces cuando uno ve las actas... ...los archivos... ...pues no creo... ...que quede... ...casi ningún pueblo de la provincia... ...que no haya pasado por aquí... ...algún alumno... ...eso hay que valorarlo... ...eso es una promoción social... ...y cristiana... ...que ha hecho el seminario... ...en bien... ...de nuestra diócesis... ...y de nuestra provincia de Valladolid. Ocupa... ...el centro de mis preocupaciones... ...yo tengo que reconocer... ...que... ...las mayores satisfaciones... ...y también... ...los mayores sufrimientos... ...están relacionados con... ...los seminarios... ...por donde he ido pasando... ...que ya son varios seminaristas... ...entonces... ...yo deseo... ...en este sentido... ...me siento... ...muy a gusto... ...porque... ...las parroquias... ...los movimientos... ...los antiguos alumnos... ...todos... ...apoyen... ...al seminario... ...en el momento presente... ...necesitamos vocaciones... ...para el ministerio saber total... ...en nuestra diócesis... ...pero también queremos... ...que nuestra diócesis... ...continúe... ...prestando servicios pastorales fuera... ...ciertamente... ...es una necesidad... ...y es una necesidad... ...urgente... ...y es una necesidad... ...importante... ...entonces... ...de la vida del seminario... ...depende en grandísima medida... ...la esperanza pastoral... ...de la diócesis... ...por eso... ...es por lo que ocupa... ...un lugar tan importante... ...en las ocupaciones... ...en las esperanzas... ...en las inquietudes del obispo... ...bueno pues... ...las preocupaciones... ...del rector del seminario... ...en este momento... ...lo primero es... ...fomentar las vocaciones... ...al sacerdocio... ...es decir... ...nuestra diócesis de Valladolid... ...como muchas otras... ...necesita jóvenes... ...valientes... ...entregados... ...que quieran entregar su vida al Señor... ...como sacerdotes... ...para servir al pueblo de Dios... ...entonces lo primero que me gustaría es... ...como... ...fomentar... ...esta llamada del Señor... ...para que muchos jóvenes la escuchen... ...y respondan afirmativamente... ...y en segundo lugar... ...un interés... ...por acercar... ...la realidad del seminario... ...o acercarla un poco más... ...a la sociedad vallisoletana... ...una institución de este calibre... ...con... ...con estos años de historia... ...y con este peso... ...en una diócesis... ...me da la impresión... ...de que a veces no es muy conocida... ...en la sociedad vallisoletana... ...entonces bueno... ...si por estos medios... ...podemos acercarla un poco más... ...también se escuchará más... ...hablar del seminario... ...de su realidad... ...de su función... ...de su valor... ...y puede que también... ...pues llegue a otros jóvenes... ...por tanto... ...fomentar las vocaciones sacerdotales... ...y acercar un poco más... ...la realidad del seminario... ...a la sociedad de Valladolid... ...descargamos los libros... ...de Saniforés... ...y en una cadena... ...aquí... ...y en una cadena humana... ...porque sigamos tirando... ...de aquella... ...uno de estos... ...le damos una patada... ...y toma... ...que va... ...bueno pues... ...bueno ...no... 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 ...on...